En 1798 los toólogos del Museo Británico de Londres se reunieron para examinar la piel de un extraordinario animal que les había sido enviada desde Nueva Gales del Sur por un colono llamado Dawson. Aquel animal rompía todos los patrones conocidos. Tenía el pelo como el de una nutria, las patas palmeadas como las de un anade, la cola plana como la de un castor y su cabeza estaba rematada por un pico de pato. Aunque aquellos expertos en zoología tacharon el animal de Dawson de falsificación, era en realidad el exponente de una naturaleza distinta a cuantas hasta entonces se conocían. Millones de años de aislamiento dieron a Australia la ocasión de una evolución paralela. Grupos antiguos de mamíferos que habían probado suerte en la carrera por la vida desaparecieron casi por completo en los demás continentes, mientras en la extensa isla austral se diversificaron libres de competidores más preparados. Australia se separó del resto del mundo y se convirtió en una gigantesca arca de Noé, donde aquellos desheredados de Gondwana, el supercontinente que unía todas las tierras del hemisferio sur, tuvieron una oportunidad de prosperar. Aquí la vida siguió patrones independientes y el continente austral se pobló de singularidades zoológicas, los peces probaron a usar pulmones, las aves crecieron hasta casi los dos metros, los árboles se hicieron resistentes al fuego y los mamíferos pusieron huevos. La historia de los habitantes de esta Terra Australis se remonta a los lejanos días en que todos los continentes del sur estaban unidos. Densas selvas lluviosas cubrían la periferia del supercontinente Gondwana. Entonces el mundo era un lugar más cálido y húmedo donde gigantescos saurios dominaban una zoología en permanente evolución. Pero con los enormes dragones prehistóricos al abrigo protector de las selvas vivían otros seres menores, más modernos, esperando los cambios climáticos que habrían de doblegar a los poderosos saurios. Los vestigios de aquella jungla universal aún se conservan en el nordeste australiano albergando a los herederos de los extintos dinosaurios. Las aves son las más numerosas en este mundo verde y sofocante. Su capacidad de volar les evitó el aislamiento que Australia impuso a sus criaturas terrestres y las nuevas aves que surgieron de la competencia con las especies del resto del mundo llegaron hasta estas selvas jurásicas y se quedaron para siempre. Aquí no había grandes depredadores y la comida era abundante, así que muchas especies de aves se unieron a la historia de esta evolución independiente dando lugar a extraordinarias criaturas. El casuario es uno de los herederos de las aves gigantescas que poblaban las selvas de Gondwana. Aquellos antecesores comunes dieron lugar a las avestrucciones que se construyeron en el norte de Gondwana. El casuario común mide casi dos metros y pesa alrededor de sesenta kilos. Un gigante si lo comparamos con las aves actuales, pero apenas un peso medio comparado con sus primos, los moas. Descendientes de un antecesor común a los casuarios, los moas poblaron Nueva Zelanda hasta la llegada de los maoríes en 1350. Medían cerca de cuatro metros y pesaban 250 kilos. Pero aún ellos tenían un hermano mayor, el pájaro elefante, un ave de 500 kilos de peso, otro hijo de Gondwana que quedó recluido en Madagascar al fragmentarse el supercontinente y acabó desapareciendo. A pesar de su aspecto, el casuario es un ave relativamente reciente. Se cree que se diferenció de su primitivo antecesor hace apenas 10.000 años. Sin embargo, otras aves de aspecto más común son las decanas de estas selvas australes, los Megápodos, un grupo que se separó de la línea principal de evolución de las aves antes que el resto de las ramas ornitológicas. El talégalo cabecirrojo o pavo de maleza es el exponente más representativo de los Megápodos australianos. Los machos construyen nidos que llegan a medir un metro de altura, amontonando hasta cuatro toneladas de materia vegetal. Unos hongos diminutos crecen en estas hojas muertas descomponiéndolas y en su respiración liberan calor, con lo que el nido se convierte en una gigantesca incubadora. Allí distintas hembras pondrán sus huevos y el macho los cuidará vigilando que la temperatura del nido sea constante. Se cree que en alguna parte de la lengua o del pico, los talégalos deben tener áreas muy sensibles al calor, de forma que durante la incubación meten sus cabezas bajo las hojas y comprueban que la temperatura se mantenga entre los 30 y los 35 grados centígrados. Este, que parece un sistema nuevo y original, es sin embargo la demostración que muchos científicos aceptan como prueba de lo cerca que los Megápodos están evolutivamente de los reptiles, porque sólo ellos y el grupo de los pavos de maleza utilizan este original sistema de incubación. Aunque el grupo de sus aves es muy extenso, son otros los protagonistas principales en la historia de la naturaleza australiana. En aquellas lejanas selvas de hace 100 millones de años, vivían distintos tipos de mamíferos, que apostaban su perpetuidad con diferentes formas de reproducirse. Los monotremas, los más antiguos, eran mamíferos pero ponían huevos. Los euterios parían hijos totalmente desarrollados. Y los marsupiales, a caballo entre los dos, concluían el desarrollo de sus crías en el exterior. La competencia fue durísima. Los euterios ganaron la partida en casi todos los rincones de la tierra. Pero cuando Australia se independizó como isla hace 50 millones de años, ninguno de estos nuevos mamíferos placentarios había colonizado su suelo. Y Terra Australis se convirtió en el reino de los marsupiales. La noche austral está llena de fantasmas del pasado. Con la oscuridad distintas sombras cobran vida en el interior de las selvas arcaicas del nordeste australiano. Los petauros voladores recorren silenciosos los troncos de la espesura en busca de savia y resina. Cuando los dinosaurios medraban por las junglas de Gondwana tenían un ciclo de actividad diurno, dependiente del sol, que activaba su gigantesco sistema circulatorio. Entonces los mamíferos tenían una vida nocturna que evitaba en lo posible el encuentro con los grandes saurios. Los hábitos de aquellos primeros marsupiales perduran en muchas de las especies de la Australia actual y sus noches están llenas de movimientos furtivos. Los possums están considerados junto con los canguros los marsupiales más evolucionados. Pero pese a ello siguen fieles a la tradición nocturna de sus orígenes. Millones de años en la oscuridad de la selva les han equipado para trepar con facilidad y para ver y oír en las tinieblas húmedas que les rodean. Al igual que los petauros también los possums, como este de cola de escoba, lamen la energética sabia que brota de alguna rama rota o algún tronco desgajado. Para ellos trepar es sinónimo de sobrevivir. Australia no cuenta con grandes predadores en la actualidad, pero el pequeño tamaño de los possums les hace vulnerables a los marsupiales carnívoros. Para los científicos europeos, que se basaron en las primeras clasificaciones zoológicas, quedaba claro que los marsupiales eran mamíferos inferiores a los que poblaban la vieja Europa. Tanto es así que a los mamíferos de este grupo europeo les denominaron euterios, que en griego quiere decir mamíferos perfectos. Para estos zoologos los euterios habrían desplazado a sus competidores porque podían guardar a sus crías en su interior hasta que acabaran de formarse completamente, mientras los hijos de los marsupiales acababan su desarrollo en el marsupio, una bolsa materna a tal fin. Pero si aquella primera clasificación zoológica se hubiera llevado a cabo hoy en Sidney en vez de en Atenas hace dos mil años, las conclusiones bien podrían haber sido otras. Los marsupiales fueron, efectivamente, relegados por los mamíferos euterios. Pero las causas de este desplazamiento no hay que buscarlas en las bolsas marsupiales, sino en el extremo opuesto. Y para ello, nada mejor que regresar al lugar de origen de tan singular competición. Las selvas sudamericanas son, como las de Australia, parte del escenario de la antigua Gondwana. Entonces monotremas, marsupiales y euterios coexistían en las selvas primigenias. Pero los últimos fueron poco a poco ganando terreno, conforme sus nuevos prototipos evolutivos iban mejorando. Y estos monos del nuevo mundo son el mejor exponente de los ganadores definitivos. La capacidad adaptativa que inclinó la balanza no se basó en la forma de traer al mundo las crías de unos y otros, sino en el desarrollo de los hemisferios cerebrales, los centros de almacenamiento de información y asociación. No fue pues una cuestión de bolsas marsupiales o tipos de placenta, sino de algo tan efectivo y contundente como la inteligencia. Los nuevos placentados eran más inteligentes y desplazaron de la gran mayoría de sus hábitats a los monotremas y a los marsupiales. Pero la derrota no fue tan absoluta como se tiende a pensar, porque las noches sudamericanas siguen escondiendo viejos fantasmas de gondwana. Esta es una zarigüeya, un marsupial tan preparado para competir con sus eternos rivales placentados, que no solo no desapareció de Sudamérica, sino que conquistó también las tierras del norte continental. Pero a pesar de estas victorias puntuales, los marsupiales de gondwana no habrían llegado a la diversidad de hoy en día, si la geología y la suerte no hubieran estado de su parte. Todo empezó con un gran viaje a través del Océano Índico hace 50 millones de años. Cuando Australia se separó de la masa continental, ningún mamífero euterio poblaba sus territorios y la isla gigante partió hacia el norte dejando a sus marsupiales y monotremas libres de competencia. Era solo el principio de la gran aventura marsupial, un periodo de grandes cambios. En su viaje hacia el norte, Australia se iba calentando y sus selvas fueron perdiendo terreno. El clima de la isla cambiaba progresivamente. Las plantas tuvieron que adaptarse o morir. Nuevas especies dieron lugar a nuevos bosques, más abiertos y sin el esplendor de las antiguas selvas, pero formados por expertos en supervivencia. Y las antiguas plantas del supercontinente austral le dieron el relevo a otras más modernas y mucho más efectivas, las plantas con flor. Plantas con flores y espacios más abiertos trajeron consecuencias inmediatas en la zoología australiana. Los nuevos bosques eran más accesibles que las junglas y las flores eran llamativos y jugosos dispensarios de comida altamente energética. Así que los comensales no tardaron en llegar. El número de insectos se multiplicó rápidamente y las plantas encontraron en ellos importantes aliados para la polinización, por lo que también ellas se vieron beneficiadas y proliferaron a lo largo y ancho de este continente a la deriva. Para las aves el cambio suponía una doble ventaja, porque muchas se alimentaban de los insectos cada vez más numerosos y otras lo hacían de las energéticas flores. Y como las aves, también los mamíferos se aprovecharon de este constante incremento de recursos. Los gualabíes liebre aprovechan los bosques de matorral por partida doble. No sólo comen las flores, frutos y brotes de los arbustos, sino que además encuentran en ellos refugio seguro por el que moverse. Este gualabí liebre de anteojos está marcando su territorio en pleno día. Desaparecidos los grandes saurios de Gondwana, las horas de luz quedaron libres de tan colosales competidores y algunos marsupiales se hicieron diurnos. El cuoca es un superviviente de los bosques cambiantes. Aunque prefiere la espesura, en los nuevos bosquetes de matorral encontró suficiente vegetación como para sobrevivir y acabó colonizándolos. El Numbat, sin embargo, se especializó en conseguir su fuente de alimento allí donde ningún otro marsupial lo hiciera. Hoy es el único que se alimenta de termes en Australia, una forma indiscutible de acabar con la competencia. Pero no todo fueron facilidades para estos pequeños y adaptables mamíferos de la isla austral. En algún momento se tenía que completar la cadena trófica y con tantos pequeños animales disponibles no tardaron en aparecer los predadores. La pitón olivácea es una auténtica todoterreno. Pequeños marsupiales, lagartijas, pajarillos y huevos de reptiles o de aves son parte de su dieta. Y ni el suelo ni los árboles son obstáculo para sus cacerías. Cada cambio en el clima suponía un cambio en la vegetación y cada uno de estos era seguido por un sinfín de adaptaciones por parte de los animales. Y Australia seguía ganando norte en su lento viaje por el océano Índico. Cuanto más se acercaba al trópico de Capricornio, más templado se volvía el clima. La vegetación se abrió en grandes praderas a lo largo de vastos territorios antaño ocupados por las selvas. Los pastos se adueñaron del paisaje y aparecieron nuevos colonos zoológicos, algunos de ellos parientes cercanos de aquellos que aún viven escondidos en las últimas junglas australianas. El emú es un primo hermano del casuario pero su adaptación a las praderas le ha permitido extenderse por Australia en un área mucho mayor. Cuando llega el momento de reproducirse son los machos los que hacen prácticamente todo el trabajo. En algún lugar recogido desde el que puedan escrutar los alrededores, el macho prepara un nido sencillo. La hembra se limita a aparearse y poner los huevos dejando a su pareja las tareas de la incubación. Durante este tiempo, alrededor de dos meses, el macho deja de comer, de beber e incluso de defecar, mientras que la hembra únicamente le ayuda las dos primeras semanas alejando los intrusos de los alrededores. Para sobrevivir a tal prueba, el macho acumula grasa antes del cortejo y cae en un estado semiletárgico durante la incubación. Pero todo le merece la pena si al cabo de las ocho semanas consigue sacar adelante a sus pollos. Los emúes son muy aficionados al agua, de la que dependen en gran medida en el cálido despoblado australiano. Incluso los pollos son capaces de nadar apenas una semana después de salir del huevo, por lo que tras la eclosión papá emú acude a aliviar la sed de meses seguido por toda su prole. Las praderas abiertas eran un campo de experimentación nuevo para los animales australianos. Para sobrevivir aquí hacía falta no sólo ser capaz de resistir la sequía estacional y alimentarse de hierbas, sino que además había que poder huir de los enemigos a gran velocidad. Las poderosas patas de los emúes les permitieron correr a 50 kilómetros por hora. Pero, ¿cómo lo consiguieron los marsupiales? Fuera del abrigo protector del bosque no había árboles en los que refugiarse y la comida era principalmente pasto, y sin embargo las praderas iban a ser el lugar donde se desarrollaría el grupo de animales más emblemático del continente, los canguros. Walabíes, pademelons, walarus y canguros propiamente dichos se hicieron con una dentición y un sistema digestivo que les permitía alimentarse de las correosas hierbas. En las praderas estaban más expuestos, especialmente en la fase de cría, pero la propia naturaleza marsupial les sirvió de gran ayuda. Cuando tenían que emprender la huida, metían a sus pequeños en los marsupios y huían a gran velocidad. La bolsa marsupial suplía a las selvas protectoras para estos inexpertos y jóvenes canguros. Aquí había cobijo, protección y comida. Las adaptaciones de los canguros no acabaron ahí. El desarrollo de una poderosa cola les dio un apoyo gracias al cual podían erguirse y permanecer levantados por encima de las hierbas, escrutando el despejado horizonte. La cola completaba además el arma adaptativa más importante de cuantas desarrollaron, unas poderosas patas que les permitían huir a gran velocidad y hacerlos saltando, una forma que evitaba los obstáculos del terreno. Un cuol, un marsupial carnívoro al que los colonos denominaron gato nativo para distinguirlo de aquellos domésticos que trajeron en sus barcos. Como los gatos auténticos, los quolls son expertos cazadores y la noche australiana está llena de presas potenciales. Los insectos son parte importante en la dieta de este pequeño y silencioso cazador nocturno, así que la formación del despoblado le vino bien. Las flores trajeron insectos y la caza se hizo más fácil. Pero hace aproximadamente 15 millones de años, cuando el continente austral se acercó lo suficiente a las islas de la actual Indonesia, algunos roedores llegaron a sus costas en troncos flotantes y se convirtieron de inmediato en codiciadas presas de los cazadores nativos. En la competencia ancestral entre los distintos grupos de mamíferos fue un tanto para los marsupiales. 20 millones de años de aislamiento les habían hecho los más aptos para dominar sus territorios y estos pequeños mamíferos placentados, lejos de ofrecerles competencia, les sirvieron de plato fuerte en sus dietas. En los lejanos días de la fragmentación de Gondwana, Australia contaba con grandes marsupiales. Los había herbívoros, algunos del tamaño de los actuales hipopótamos, y terribles cazadores carnívoros similares a los leones y los tigres de nuestro tiempo. Pero los cazadores y las presas de la Australia actual entablan sus lizas a una escala mucho menor. En el mullido suelo cubierto de hojas, un bandicoot pardo busca gusanos e insectos al amparo de las sombras. Las mismas hojas que esconden sabrosos bocados sirven al bandicoot pardo de tapadera para sus galerías en las que se refugia en caso de algún peligro. Porque detrás de la simpática apariencia de algunos marsupiales nocturnos se esconden despiadados cazadores. El fascogalo de cola de escoba no es la simpática ardilla que aparenta. Los primeros colonos de Sidney le bautizaron como el marsupial vampiro y hablaban de él como un asesino sediento de sangre. Y tal vez lo sea para las cucarachas, escarabajos y arañas que componen el grueso de su dieta. Porque la evidente exageración de los colonos se debe más que al carácter del fascogalo, a las incursiones que de vez en cuando realiza en los gallineros donde mata y devora las aves de corral. La unión de los marsupiales y los roedores impuso nuevas adaptaciones. Ambos grupos competían por los mismos recursos, de forma que aparecieron nuevas y originales formas de sobrevivir en esta lucha. La rata constructora de nidos de palos es uno de los supervivientes. Es un pequeño roedor de apenas 20 centímetros que se alimenta de hojas y frutos, una codiciada presa para los carnívoros marsupiales. Para sobrevivir aprendió a construir grandes nidos con ramas y hojas que cubrían y protegían sus galerías subterráneas. Pero las adaptaciones que la hicieron prosperar en el mundo de los marsupiales le sirvieron de poco cuando el hombre blanco llegó a Australia y hoy está en serio peligro de extinción. Los árboles de la selva siempre fueron un lugar de refugio y expansión para los marsupiales. La apertura del follaje, debido al calentamiento del clima, supuso la colonización de praderas y herbazales. Pero algunos de los parientes cercanos de aquellos colonos del pasto volvieron a los árboles fieles a sus raíces. Y este es el resultado. El canguro arborícola ornamentado es una de las siete especies de canguros que aprendieron a trepar. En la expansión de este grupo, el ornamentado fue el que llegó más al norte, colonizando las tierras de Nueva Guinea. Los canguros fueron el resultado de millones de años de adaptaciones para conseguir sobrevivir en las praderas abiertas. ¿Por qué entonces volver a los árboles con un nuevo y gigantesco esfuerzo adaptativo? La respuesta no está muy clara. Probablemente para conseguir el provocativo alimento que permanecía inalcanzable en lo alto de los árboles. Cuando comenzó el lento camino evolutivo hacia las copas, los canguros no tenían competidores por aquellas hojas de las alturas. Las praderas estaban muy extendidas y los recursos alimenticios eran escasos, así que empezaron a aparecer nuevos rasgos en nuevos canguros. Patas delanteras más fuertes, garras poderosas y por fin la capacidad de mover independientemente cada una de las cuatro patas, algo que ningún canguro terrestre puede hacer. Por su parte los distintos canguros que se habían hecho con las praderas se hacían mutua competencia. Pero como el clima seguía templándose y el despoblado crecía paulatinamente, el grupo de los canguros, que había conseguido un sistema digestivo capaz de asimilar las hierbas correosas, siguió en expansión. Con ellos también algunos árboles se adaptaron al clima cada vez más templado de Australia y uno en especial, el eucalipto, lo hizo también, que se extendió por el continente, de norte a sur, creando un nuevo tipo de bosque. Y en cuanto un nuevo medio surgía, allí aparecía un marsupial dispuesto a sacarle partido. El koala consiguió colonizar el bosque de eucaliptos a través de una adaptación que parecía imposible, alimentarse de sus hojas. Las hojas de los eucaliptos son un combinado de alimento de baja calidad, materia indigerible y venenos activos. El que consiguiera la improbable tarea de sacarle provecho a tales hojas no tendría competencia alguna. Y el koala lo consiguió. El cuidado de los pequeños trae complicaciones extra en este mundo de alimentos cargados de toxinas. Después de acabar su desarrollo marsupial mamando en la bolsa de la madre durante seis largos meses, llega el momento del destete y los jóvenes koalas deben iniciarse en la comida de hojas. En esta época la madre excreta unas heces blandas especiales, una especie de papilla de hojas semidigeridas con la que alimenta a su hijo. Además de alimentarles, estas heces inoculan a los pequeños los microorganismos que necesitarán para tan difícil digestión. A partir de entonces podrán independizarse del cuidado materno. Durante la mayor parte del día los koalas permanecen reposando en las horquillas de los árboles. Es parte de su estrategia metabólica. Como la comida es muy pobre, nada mejor que reposar 20 horas al día y ser capaces de funcionar con un mínimo gasto energético. Su preparado sistema digestivo se encarga de hacer el resto. 500 gramos diarios de estas hojas venenosas son suficientes para poner a un koala en marcha. En el suelo los koalas son torpes y vulnerables. Sus patas preparadas para trepar no están hechas para la marcha cuadrúpeda, así que sólo dejan la seguridad de las ramas para cambiarse de árbol en busca de más alimento o de alguna hembra en celo. El koala es un ejemplo de la increíble versatilidad adaptativa de los mamíferos marsupiales australianos. Pero, ¿qué fue de los monotremas, aquellos primitivos mamíferos que compartieron el éxodo de la Terra Australis con los marsupiales desde los lejanos días de Gondwana? Para algunos científicos fueron el grupo perdedor. Para otros, quizás más románticos, prefirieron dejar la permanente competencia con el resto de los mamíferos y simplemente vivir tal y como lo habían hecho durante millones de años, discretamente, casi de forma anónima, en los más alejados rincones de la espesura y a un ritmo indiferente al resto del mundo. Hoy, sólo tres especies representan en el mundo al arcaico grupo de los mamíferos que ponen huevos. Dos son equidnas, el de hocico largo de Nueva Guinea y este, el equidna de hocico corto, hoy extendido por toda Australia. El tercer miembro de la familia es el más extraño mamífero de cuantos se conocen, el ornitorrinco, un animal esquivo que vive en algunos ríos del este australiano. Los ríos australianos no fueron una excepción en la evolución paralela que ha tenido lugar durante los 50 millones de años que lleva Australia viajando por el Índico en solitario. Peces e invertebrados adquirieron formas nuevas, algunas tan extraordinarias como el Neoceratodus, el pez pulmonado australiano cuyos remotos orígenes se remontan al Devónico hace aproximadamente 350 millones de años. Pero la criatura más extraordinaria de los ríos australes vino de la superficie. El ornitorrinco parece un compendio imposible de distintas clases zoológicas. Desde que el colono Dawson mandara el polémico ejemplar al Museo Británico de Historia Natural pasaron casi 100 años de discusiones científicas hasta que por fin dos zoologos demostraron irrefutablemente que aunque eran mamíferos realmente se reproducían poniendo huevos. Aunque son de pequeño tamaño, el apetito de los ornitorrincos parece insaciable. Este ha encontrado un cangrejo de río. Crustáceos, moluscos, anélidos e incluso anfibios forman parte de su extensa dieta. Y su singular morfología les pone al alcance sus presas aún en aguas turbias. Impulsado por sus pies palmeados y su cola ancha y musculosa, el arcaico ornitorrinco sondea el fondo. Su pico, repleto de sensores, le indica hasta el menor movimiento o cambio de temperatura. Cualquier animal que repte o nade por el fondo es localizado con rapidez y, si interesa, devorado. En los ríos australianos las adaptaciones del ornitorrinco no encuentran competencia. O casi. Como en tantos otros nichos, también aquí los mamíferos placentarios han probado su prototipo. En esta ocasión fue la rata de agua o rata castor el resultado de su particular evolución. Un animal cuya piel impermeable y cuyas patas parcialmente palmeadas le abrieron las puertas del mundo acuático. Curiosamente ningún marsupial probó suerte en los ríos australianos, así que todos los recursos de las aguas dulces de este continente están a disposición de la moderna rata de agua y del arcaico ornitorrinco. Los aborígenes que llegaron a Australia hace 50.000 años ya conocían al ornitorrinco, al que denominaban topo de agua, una denominación muy acertada porque la vida anfibia del ornitorrinco transcurre entre el agua en la que se alimenta y las orillas donde excava sus galerías. Su dependencia de los ríos delimitó la distribución de este superviviente de Gondwana, porque Australia se fue haciendo cada vez más seca y los ríos fueron desapareciendo del interior según subían las temperaturas e iba creciendo el desierto. En el vasto interior de Australia el agua es el bien más escaso. Antiguas montañas y valles, desgastados por millones de años de erosión, esconden los últimos cauces de la Australia deshidratada ofreciendo un refugio a la fauna. Los gualabíes de roca de Rothschild buscan las sombras de las enormes cicatrices que el clima ha abierto en las moles graníticas. Aquí, en los pasadizos irregulares del laberinto rocoso, hay una diferencia de al menos 15 grados respecto a la superficie abrasada por el sol, mientras que en las gélidas noches las piedras devuelven parte del calor absorbido durante el día, de forma que sirven a los gualabíes de las rocas de calefacción. Los valles del interior, al abrigo de las montañas más antiguas de la tierra, son la última concesión que el clima de la nueva Australia dio a una naturaleza cada vez más preparada para el calor extremo y la sequía. Porque más allá, extendiéndose hasta un horizonte que parece infinito, se extiende un despiadado desierto. Calor, viento y arena. Cerca de las tres cuartas partes de la Australia actual son un árido desierto, donde antaño crecían selvas prehistóricas, hoy hay campos de dunas y rocas abrasadas por la erosión. Y sin embargo, el lentísimo proceso que llevó hasta estos campos de montañas convertidas en arena, dio tiempo a que los marsupiales se prepararan para su conquista, y una vez más, lo consiguieron. La caída del sol marca el inicio de la actividad en un desierto hasta entonces dominado por un calor abrasador. Los bandicoots rayados del oeste surgen de las madrigueras en busca de pequeños animalillos. Como ellos, también los insectos, arácnidos y demás invertebrados recobran su actividad con la tregua del crepúsculo, y los bandicoots se aprovechan de ello. Casi todos los pequeños marsupiales que rondan el desierto o viven en su interior, aprovechan la sombra y protección de los escasos arbustos rastreros para abrir allí sus madrigueras, de forma que la entrada a sus refugios permanece lo más protegida y fresca posible. Por esta razón, rara vez se alejan de ellos, y en caso de sentirse amenazados, corren al laberinto del matorral donde, protegidos por su entramado, llegan hasta los agujeros de sus refugios. También los bilbis han salido con la llegada de la noche. Pocos animales resultan tan extraños como estos moradores del desierto australiano. Sus grandes orejas y su prolongado hocico son los soportes de un olfato y un oído muy desarrollados. En la oscuridad de la noche y en el interior de las grandes galerías que cavan los bilbis, la vista no es importante, por lo que son bastante miopes. Pero de su olfato dependerá la localización de las larvas, insectos, semillas y hongos de los que se alimenta, y en su finísimo oído recaerá la responsabilidad de detectar la llegada de posibles enemigos. Porque el inhóspito desierto cuenta también con cazadores. Un varano anda de caza. Conocedor de las costumbres de los pequeños marsupiales y roedores de las zonas desérticas, el poderoso lagarto ronda por una mancha de matorrales buscando la entrada a las galerías donde se refugian los mamíferos durante las horas del día. En Australia existen 20 especies de varanos o goanas, como aquí se les conoce. Medran por la práctica totalidad de los ecosistemas del continente, demostrando su poder de adaptabilidad a todo tipo de ambientes. Son, en cierto modo, la venganza tardía de aquellos enormes saurios que en tiempos remotos, hace más de 100 millones de años, dominaban esta tierra ahora tan cambiada. El lagarto de lengua azul es mucho menos poderoso que sus primos los varanos, pero los logros adaptativos que ha conseguido le han bastado para defenderse en este mundo de cazadores y presas. El acercamiento curioso de un elanio le hace poner en práctica alguno de sus singulares recursos. Una lengua grande y azul, de aspecto tan amenazador como venenoso, sirve para ahuyentar a posibles predadores, aunque este no sea el caso del elanio, que tras la inspección prosigue su vuelo. Los reptiles australianos, como todas las otras clases de animales terrestres, encontraron su espacio dentro de la generosa y cambiante isla austral. Pero hace 50.000 años, una nueva criatura llegó desde el norte. Era distinta a cuantas aguía había, y tenía una peculiaridad devastadora. En vez de adaptarse al medio, hacía que este cambiara y se adaptara a su conveniencia. La llegada del hombre introdujo violentos cambios. Nunca antes Australia había cambiado a tal velocidad, un ritmo de alteraciones que no daba tiempo a que las especies se adaptaran. Con el hombre llegaron también otros invasores. Al principio con los aborígenes llegaron despacio y en pequeño número, dando lugar a nuevas especies que desplazaban a las nativas. Este es el caso del dingo y el lobo marsupial. Pero con la llegada de los colonos blancos, la afluencia de invasores agresivos puso la naturaleza de Australia en serio peligro. Ratas, conejos, gatos y zorros, asnos hidromedarios, búfalos y cerdos salvajes, asolaron regiones enteras. Las nuevas invasiones han demostrado la fragilidad de la naturaleza independiente de Australia y un nuevo temor surge de un futuro no muy lejano. Australia sigue su lenta peregrinación hacia el norte a una velocidad de seis centímetros al año. Hoy apenas un estrecho separa la fauna de dos continentes. Pero ¿qué sucederá cuando los animales de Asia y Oceanía entren plenamente en contacto? Grandes cambios se perfilan en el futuro incierto de este continente austral. Es fácil imaginar que la evolución de sus paisajes y animales sufrirá grandes cambios. Pero probablemente cuando nuevas criaturas especializadas se adapten a bosques o desiertos de condiciones extrañas, haciendo desaparecer a muchos de los prototipos evolutivos que hoy dominan en Australia, en lo más profundo de su espesura, con su pacífica y arcaica forma de vida, seguirán existiendo equidnas y ornitorrincos. Y como en la lejana Gonguana, también allí los mamíferos pondrán huevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!